Si, si quieres, fórmala. Si, si quieres, fórmala. Si, a corto. Ahorita craqueamos una. O que se vengan chinga en taxi, y ahorita volvemos a grabar con eco como en otro video. Ah, si quiero decir que te vea, que se acerque ya tu canto. Ahorita craqueamos el modem y ya agarramos. No creo que voy a tener que subir. Pues empezamos entonces. Sí, grabando. Dale ya. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos los que nos están escuchando ahora. Ahorita somos los hijos del mezcal. Bienvenidos a nuestro programa número cuatro. Número cuatro. La semana pasada tuvimos a cero de efímera, y esta semana vamos a tener a unos invitadas especiales. chingones, que nos van a hablar de su trayectoria, y cómo están tomando todo este desmadre del COVID-19. Por favor, preséntese muchachos. Primero vamos a presentar a nuestros hijos del mezcal. Alfonso, por favor. Qué volem. Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno es. Estamos ahora con amigos turbos. Si ya se antoja algo escucharlo. chingón. Bienvenidos, y buenas tardes a todos. Qué tal amigos, cómo están, cómo les va, qué les trajo papá Miguel. Están disfrutando del Día de la Independencia. Espero que sí. Pues yo soy Edir Mortis. Aquí estamos en una emisión más de Hijos del Mezcal. Pues sin más ni más, vamos a presentar a nuestros invitados, que son Survival. Por favor, señor Checo. Señor Helhu. ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos, por favor! Pues acá andamos, soy Sergio, guitarrista y cantante de Survival. Y pues, un saludo a todos los Hijos del Mezcal. Aprovechando de una vez a Alfonso, a Erick y a Edda. Chido. Bienvenidos. Aquí tenemos a Helhu también, que está con nosotros. Helhu, acá Helhu. Ah, sí, por cierto que el Helhu hoy no está con nosotros porque tenía un compromiso, pero ya vimos dónde está. Ya lo descubrimos. Acá estamos, todo chido, todo chido. Ya supimos a dónde se quedó a dormir. No fue acá, que es lo peor. Ahí fue a crudear, nada más. Ahorita acaba de llegar. Pues cuéntanos un poco de cómo es el nombre y por qué Survival, cuántos años, cómo es el concepto. A ver, díganos muchachos. Pues bueno. Ah, por cierto que hoy es un aniversario, ¿no? Precisamente hoy. Por eso, o sea. Ah, por eso la presencia. Tenemos hasta programa especial, ¿no? Sí. Por eso. Consideramos que las festividades de Survival empiezan a partir del 15, ¿no? Entonces... Pues muy bien, muchachos. Cuéntenos entonces cuándo se formó Survival, por qué Survival y qué están haciendo de nuevo. Ya oficialmente como banda, pues en septiembre del año 2009, que empiezan las operaciones. Entonces, era una alineación completamente distinta a la de ahora, pero también bastante ansiosa, ¿no? Y, pues a la vez, el nombre de Survival, pues... Primero se había tomado originalmente nada más. Tomado como una parte del nombre de un disco de banda canadiense que se llama South. Y, este... Pero, pues posteriormente, pues ya se adoptó por completo ya de planta Survival, ¿no? Para... Como una... Una parte de la banda, ¿no? Ya que tuvimos algunos incidentes por ahí, pues ya... Bueno, este... Y ahorita, ¿qué... ¿En qué andan? ¿Tienen presentaciones? Este... ¿Virtuales? Lo más... Lo más... Lo más... Lo más próximo que tenemos de... Eh... Participación es en... El Moshfest, que sería este 19 de... De septiembre, que es el próximo sábado. Ah, este sábado. Vamos a estar con... ¿El sábado? El sábado que viene. Eh... Vamos a participar en lo que es el bloque de Oaxaca. Eh... Junto con, este, Gil Miriam. Y... Sultans of Bir, que también va a estar en... El Moshfest. Eh... Eh... Pero el Moshfest empieza a partir de las... Si no me mal recuerdo, a las 5 de la tarde. Ya están emitiéndose. Sí. Pueden ver por... Eh... Eh... Pues lo vamos a estar compartiendo en la página de Survival. Y también, pues, va a estar compartido directamente desde... La página oficial del... Del... Del organizador, que pues es... Es Moshfest, ¿no? Sí. Ese festival organizaron esos cuates, este, como... Pues es un... Interesante, ¿no? Como... Contaron 100 bandas. Así de todo el país. Tres por estado y... Salieron un chingo, güey, ¿no? Y es... Y... Este... Pues se me hace como... Una interesante, este... Propuesta para... Para conocer... También uno como... Miembro de una banda... A otras bandas de otros estados, ¿no? Porque yo conozco, así de los... Estados que hemos visitado... Pues de las bandas que están seleccionadas... En realidad no conozco a ninguna, pues, ¿no? Pero... También es como... Un buen... Un buen nicho para... Descubrir a otras bandas, ¿no? Porque también hay bandas que están... Los que hemos visto hasta ahora... Muy... Y perras, pues... Tec, mi tec... Y ya... Estos de... 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 Con los ojos cerrados... Y todas las cosas... Ya está... Está perro a nivel, ¿no? Pero... Pero... De... 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 En el mismo bloque de Oaxaca se ve también la... De... 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 De géneros que hay aquí... Tanto es... Nivel... En el Estado... Y de ahí para adelante, ¿no? Pues... Si, hay bandas de todo tipo en... En el festival, ¿no? De todo, desde rock... A... Metal en todo... Justo es lo que les sigo... justo es lo que les iba a preguntar por ejemplo ya cuantos años ya me dijeron que tienen ya van cogiendo 10 años ¿no? 11 bueno, ya activamente pues podría encontrarse de así realmente como 10 años y por ejemplo en esta trayectoria que llevan ustedes, como ven esta cuestión de la escena musical ¿no? como ven está incrementando va a la media, a la baja como ven ustedes, a raíz de toda su experiencia porque ustedes ya tienen un ratote dándole pues ha habido de todo me acuerdo que no hace muchos, muchos años hubo como un una oleada de bandas nuevas de aquí más que nada en el estado hubo un montón, una oleada de bandas nuevas de todo su género de heavy metal, black metal de metal y la escena constantemente pues sí, sí está la que está aquí si bien cada vez hay más escenas cada vez hay más también así se va reduciendo el público pues ¿no? porque también parte del público son las bandas pues ¿no? y el público se vuelve la banda entonces ya como que ya no hay público ¿me entiendes? ¿no? sí claro ¿no? o sea y también eso al menos en este género pues no pues que hay dos perspectivas ¿no? de las bandas como bandas que sí quisieran pegarle o sea pero para los pies es casi imposible y las bandas que pues aceptamos ¿no? que en realidad este género ya tal vez no sé tiene sus días cortados pero pues nosotros le vamos a dar hasta que hasta que ya nos dé hueva pues ¿no? hasta que ya no ya no queramos nada ¿no? pero pues sí para los que quieren pegarle o sea pegarle a tal hay escena para estos y también hay escena para las bandas que nomás quieren que nomás queremos pegarle pues ¿no? y avanzar y a ver quién le da más duro quién le da más rápido quién le da más más potente ¿no? quién toma otras temáticas y cosas y pues bien que más creo bien que más creo pero para todos hay pues yo siento que que hay para para todos y hay un chingo de bandas para todo pues ¿no? y nada más es cosa de que uno le da hueva como ponerse a respirar realmente ¿no? y escuchar todo todo lo que hay y cómo y cómo sienten esa esa ese recibimiento en otros estados por ejemplo o sea cómo sienten el recibimiento aquí ya bueno ya escuchamos un poco de de que pues es como dos tocadas ¿no? o sea la la de que igual y sea con público igual que sea con con la misma pandilla que tienen sus bandas y se arman la fiestota nada más ¿no? y que es como una convivencia que también está aceptable ¿no? pero ¿cómo ven ustedes como survival el recibimiento que han tenido en otros estados? ¿cómo cómo ven la respuesta? bastante agradable la verdad este hemos ido a no a toda la república ¿no? pero sí hemos ya tocado varios puntos chidos y pues la verdad bastante bastante agradable todo en general ¿no? desde el organizador hasta las bandas con las que vas a tocar y la gente a la que te presentas todo bastante 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 chido bastante chido sí 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 hasta nos parece raro de repente ¿no? porque como que como que hay una una imagen así de de la escena pequeña que si bien no corresponde con la realidad pues sí como que se respeta mucho ¿no? lo que se hace acá porque su rueda lleva años y o sea mucha gente conoce a bandas viejas de aquí y que todavía están tocando y eso le da como todavía más a lo que nosotros estamos haciendo pues le da todavía un cierto reacción como más profunda ¿no? un poquito de bandas entonces llegan bandas y llega gente y te dicen no en Oaxaca yo toco tal banda tal banda tal banda tal banda y también hay gente que nos conoce o sea si nos conoce de años conoce el trabajo de la banda y también hay gente que no conoce a la banda pero que ya en el momento se van se van de nalgas ándale acaba se bien y ya se te acerquen y todo pero pues siempre es chido tocar bueno este material tiene un material nuevo antes de esto en cuanto a agrupación como ha sido la alineación también mandan los respectivos saludos ¿no? a los anteriores es larga y grida la alineación siempre ha estado en cambio en cambio constante hasta hace unos años que ya se estableció ya como desplanta pero si al principio pues éramos éramos cinco era era eddie en la voz que siempre digamos el junto con René y yo los que empezamos un saludo para René un saludazo hoy si nunca le hemos mandado un saludo al René un saludo a René René estaba en el bajo ¿no? sí estaba en la guitarra y este y Gabo Boris en la batería ¿no? y pues entonces en ese momento luego luego estaba también este Pancho Pancho también nos echó la mano al principio de la banda de hecho él también nos ayudó con lo del nombre la salió entre Eddie Pancho y yo y el nombre entonces Pancho es parte de la historia de Survival de ahí el primero que se sale pues es Pancho y luego luego el amigo Ebet que nos echa la mano con las guitarras un saludo a Ebet también saludos también saludos con su su banda ¿no? su proyecto ¿cómo era? Adlibitun 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 que trabajamos ya anteriormente con Eric también habíamos trabajado en el Estillaguar como banda y este en la producción ¿no? también después estuvo se sale Boris y nos echó la mano Paco en la batería Paco cinco años cinco años estuvo grabó el primer álbum debut de la banda que fue este Rock'n'Roll Sacrifice este también grabó 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 varias cosas con nosotros muy chingones quedaron chidas de ahí este entonces entra 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 Paco y cuando y en la transición de Estando Paco nos convertimos en una banda de tres elementos ¿no? este gordo Paco y y yo ¿no? entonces este se graba se graba el Rock'n'Roll Sacrifice de esta manera y grabamos varios splits con esa misma alineación de tres que fue el Power Trio que la verdad nos gustaba mucho esa combinación ya pues con el cambio también sale René de la banda no primero sale Paco ¿no? ah primero se sale Paco es verdad y ya entra Paco con nosotros ya directamente y este y empezamos a componer hacemos Black Rock'n'Roll y este Final esa rola está muy chida Black Rock'n'Roll es la que es una de mis más favoritas Black Rock'n'Roll Black RR Black Rock'n'Roll ese tema ese tema pues es casi por el amigo gordo ya le echamos un montón entre todos pero sí esa canción fue idea del amigo gordo del amigo René el gordo tiene mucho feeling ¿no? tiene mucho feeling para para el rock tiene muy buena ¿cómo se puede decir? muy buena oreja para hacer para hacer riffs riffs así chidos ¿no? y como con ganchito si es muy chingón toca a pesar de que pues siempre lo vieron en Survivor tocando el bajo también toca la guitarra lee un chingo el gordo lee de amadres es multifacético lee sabe cocinar sabe hacer cocteles le gustan los perritos y hace tururú y come un chingo el René una parte muy importante de Survivor si ahorita tenemos algunas copias del disco el último disco que salió en la piel la primera versión salió el del marquito amarillo no no del el de las portadas en blanco y negro ah va 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 y de este disco de marco amarillo tienen ya hay o todavía no todavía no sale no hay en acetato no verdad no estamos buscando que se pueda editar de esta manera para tener ya por fin un material de survival en formato grande este último está en cinta en versión costa rica esa hay que pedirla directo con nuestros amigos todavía tiene sanatorio record de costa rica con este fabián del fabián un saludo el otro es de monterrey la otra versión y tenemos unas playeras que ya incluyen como el nuevo ya incluyen la nueva imagen que estamos trabajando básicamente la del logo del estilo tentáculos tentáculos trabajo profecía del maestro Barranco siempre he reclado ha sido bien próximo a salir el mismo álbum que estábamos el más nuevo de survival que es survival ya este es el material que tenemos ahorita del rock and roll sacrifice siempre nos escriben pero ya no ya no hay nada ya se fue otra vez hemos pasado igual ya no hay nada de nada casi de todo el material nos piden nos escriben para pedir pero si el único que ha disponido ahorita es directamente como sanatorio record si ya hay próximas semanas va a estar la versión CD del nuevo álbum pero si ahorita lo que tenemos es esa mercancía las citas somos fan de la cinta yo siempre digo que no hay nada mejor que el vinil y que el cassette son como los formatos chingones y de muy buena calidad el cassette me gustan mucho los que traen un booklet que le sacas el cassette sacas el hibrito y lo desdoblas y trae todo a veces hay otras veces que trae información de la banda fotos algunos datos curiosos algunos traen ese tipo de cosas hay ese de fotos eso está chido o fotos super no si está chido varias escenas de 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 lo que acontecía se plasmó en ese en esos cassettes en los shows de survival está mostrando son de un lo-fi creo del 2000 no sé qué todas las fotos cuando él creo que cuando el el rené estaba dando mezcal de cedrón creo cuando estaba tocando o le estaba andando creo pues el gordo siempre siempre trae una botellita de algo ese sí estuvo bien duro ese que están enseñando puro producto oficial lo que lo que deberían ver serían los 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 bocetos del maestro barranco mientras va trabajando eso es algo algo increíble de trabajo con el maestro proceso creativo para el logo y los los detalles que estamos aplicando ahorita en las portadas no tengo portadas increíble otro nivel otro nivel de principio a fin prácticamente y el 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 hay uno pendiente ¿no? hay uno pendiente de una playera ¿no? ajá no sale pero una playera ¿se acuerdan? surbo orígenes la temporada ocho ¿no? sí y tiene tiene un un cuando me comentaba que tenía una etapa clásica que era Paco Gordo y yo él tiene como tres etapas tres etapas del sur él también tiene ya su categorización de cómo se divide material nos está enseñando algo esos son los bocetos los bocetos de la portada no para esos bocetos de él es como para Midnight Source ya nos echó la mano y este es el boceto ah y ahí está el logo y este es el boceto del logo para el está chido robotrónica de la de la letra y también la parte orgánica oscura con los tentáculos se nos ocurrió echar un llamado para ver si podrías tomar la llamada órale está chido y fue muy chido trabajar con nosotros nada más llegamos a decirle un montón de sandeces de lo que queríamos con papel y cuando vimos ya lo tenía hecho cachorro y agarró el pedo y agarró el pedo sin pedos orígenes orígenes surbo 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 origen pues de los orígenes tomamos el 15 de septiembre como el aníbal o lo que te informe el inicio de las festividades de survival el 15 de septiembre porque en el 15 de septiembre del año se va hay una por donde está el INS y este es un tributo a la banda transmetal entonces René y yo fuimos invitados por nuestro amigo Drácula a ser parte de René tocando de bajo la guitarra se hizo una tocanza de canciones y en una de ellas participábamos nosotros entonces participando en todo este rollo nos 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 sale la idea pues de hacer una banda una banda nueva y precisamente en esa tocada ya en el tributo transmetal Eddie 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 toca con su banda que en ese entonces era Shain si no me equivoco ¿verdad Eddie? Simón Simón con los Shain Eddie cantando y tenían unos covers chidos de heavy metal entonces platicando con Gordo ahí en la tocada le digo ok va vamos a armar la banda chido se arma y ¿quién va a cantar? y me dice ese güey de allá y está Eddie estaba cantando en ese momento en el escenario pues prácticamente después de esa tocada los sustrajimos de esa banda para lo importamos a Survival lo importamos le dijeron venga chepacá le dijeron ¿tons qué? ¿tons qué? ¿tons qué mami? sí pues sí a ver ah yo bueno hablando de los orígenes este puedo contar que yo tope al Gordo en una tocada de Rapid God que hubo en Guajuapan en 2009 yo creo que habrá sido por abril o marzo de 2009 ahí lo tope ahí con los hermanos Mota ahí con el Satán con el Gallo con el Meme con el Beto y bueno pues nos conocimos y ya como que X esa vez y ya nos vimos hasta en esa tocada que dices la de aquí enfrente de Fonapaz ahí fue la primera vez que me vio cantar el Gordo y de ahí me dijo güey ¿cómo ves si armamos una banda de trash? me dijo así como de covers de 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 otros no me acuerdo que me dijo en ese momento yo le dije va 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 sin pedos y ya fue el que nos presentó ves no pues este güey es guitarrista y le vamos a entrar y y va este y esa oye de repente de fondo se escuchaba jajaja me estaba conquistando y de ahí nos fuimos todos así no pues que a dónde nos fuimos a mi chante y nos fuimos a mi casa vivía allá en el centro y ahí vamos y ahí había un chingo de gente que yo ni ni topaba había unos que sí pero más que no y ahí estuvieron en mi casa hasta como a las 5 güey ahí estuvimos chupisteando este y ya se fueron y ya en la peda a mí se me olvidó se me olvidó ya el otro día este pues como era 16 así como hoy pues estaba yo ahí tranquilo en mi casa ves aquí este este pensando en esa ansiedad que te da cuando te agarra la cruda ves jajaja el chico jajaja así 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 me agarra la cruda la ansiedad jajaja si así te agarra cuando tienes ansiedad ya jajaja y hasta rompió la este la cámara y ya me dice me dice el gordo pues vamos dice vamos a ensayar de una vez bueno no ensayar pero a ver qué pedo le digo ¿será? y dice vamos ya que agarramos y que nos vamos aquí a Volcanes y ahí ya llegó el Checo y llegó el Boris fue cuando conocí yo al Boris este fuimos nada más nosotros cuatro y ya después el gordo y ya después el gordo ya jaló a Pancho al pandita que le decían y fue como empezó el surbo pero fue así en corto ¿no? ensayamos creo que ensayamos como un mes güey así nos dijo no pues hay que echarle huevos y yo topo a un chingo de banda obviamente no el gordo topo a un chingo de banda y este vamos a echarle huevos cinco rolas y a tocar porque en octubre en estas fechas de Halloween había como dos o tres tocadas que quería el gordo que estuvieramos ahí que es hermana ¿no? y le echamos los huevos y sí tocamos en las dos y tocamos bien chido yo la neta venía de dos bandas medianonas ¿no? y sí la neta y y entonces cuando cuando ya tú le estás echando huevos y ves que todos le están echando los mismos huevos que tú pues salen estas cosas güey y y estuvo muy chido yo la neta me sentí muy chido así y tocamos dos veces en el mismo día ¿te acuerdas Checo? ah sí tocamos en una tocada aquí por cinco señores y chingón así verga ¿ves? y entonces bajas así lleno lleno así inflado ¿ves? de este performance que acabas de dar y de ahí nos fuimos a al baritono ¿cómo se llamaba ese que estaba aquí en la reforma? sí mamá y tocamos otra vez igual otra vez bien chido ¿no? Checo traíamos un set como de seis rolas ¿no? seis canciones y ahí fue en esa vez del 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 baritono se me acercó el Monroy y y me dice la neta le están echando muchos huevos y llevamos un mes ensayando o sea fue así una cosa fenomenal que nunca había yo sentido con ninguna otra banda muy chido un saludo a Monroy un saludo al señor Monroy hay que invitarlo ¿no? ojalá muy pronto lo tengamos aquí también charlando un rato si no en general si la el survival ¿y por qué te saliste de este año? ¿por qué me salí? ahorita se los platico no le llegaron al precio no le llegaron a los a los más de 15 de los pies que cobran que no fue un miembro vitalista fue 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 una fue una una sucesión de eventos desafortunados eh el el primero y y más importante fue que este yo estaba tenía una relación sentimental con alguien que no compartía este estilo de de pues de vida ¿no? porque era tenemos un invitado especial bienvenido el gordo acaba de llegar un invitado muy especial en este aniversario de survival por favor señor René por favor salude a todo nuestro público estás en vivo en hijos del mezcal gordo estás en vivo en los hijos del mezcal tenemos como invitados hoy a survival y estamos hablando de los orígenes de survival entonces tú nos puedes ampliar el panorama de de ese tema ahorita a ver antes de que de que nos comentes este René primero vamos a terminar por qué se salió y ahorita estaba viendo que que no le llegaron el precio que se ching yo pensé que se había chingado la rodilla no de hecho me la me la el chingarme la rodilla fue como la entrada al survival y ahorita nos René ahorita nos cuentas tu tu experiencia en survival y también por qué fue que ya no andas ahí con estos muchachos a ver este síguele a ver primero manda tus saluditos no perdón saludos un saludo para la banda ahí barrio pesado pues barrio la pura plata también quieres entrar pues érele güey saludos ahora me salió ¿qué onda? ¿qué onda? cuéntanos cuéntanos ¿qué pasó? ¿por qué la salida del surbo? ah les decía que estaba yo este y no se nos ponió tan linda ¿cómo dice? de hecho estos programas son como para híjoles sí parece más ventaneando ya que lo veo ¿eh? yo quiero ser Pedrito sola no mames yo quiero ser Atalas Arretto nada pura pendejada sí yo quería ser el anciano güey puta madre ya me quedó patichapoy nada más ¿no estaba por ahí? Fabiruchis no estaba por ahí no lo miro mucho ese pedo pero pensé El pepillo origel, ¿no? Mejor hago permuta con Fabiucci Entonces, Eddy Ah, pues nos estamos Ah, les decía que estaba liado sentimentalmente con alguien que no compartía este pedo, ¿ves? Entonces me le hacía mucho de pedo así con todo, ¿no? Con lo que tuviera que ver con el grupo. Esa fue una La otra fue la chamba, que así de repente se me empezó a acumular la chamba y ya no me daba tiempo para ir a ensayar Pero la gota que derramó el vaso fue una vez que fuimos a Puebla ¿Te acuerdas, gordo? Que ahí nos trataron de la verga, güey Así nos trataron de la verga. Yo tuve un pedo por haber ido a Puebla con mi vieja, ¿no? Este Y luego nos trataron de la verga allá en Puebla. No me daba tiempo de ensayar Entonces ahí como que fue un un montón de cosas que dije, no, ya no puedo seguir así porque para empezar ni le estoy echando ganas a la banda tengo pedos con esta vieja y como que no tenía el humor para soportar todavía que vayas a un lugar y que no te traten chido, ¿ves? Entonces fue así como que todo eso y tomé la decisión y ya hablé con ellos y les dije, ¿saben qué? Ya, ya no puedo Pero ya viéndolo así a la distancia siento que fue una decisión muy inteligente porque el Checo fue el que empezó a cantar y ya ahorita está en un grado de creatividad muy chido o sea, como que creo que el Surbo es como que es esta es la esencia, ¿no? del Surbo la que tienen ahorita digo, ha tenido muchos procesos pero siento que ahorita está en la ahí en el pedo, ¿no? Sí ha tenido sus sus etapas Las tres etapas, ¿no? Las tres etapas Imagínense que que no me hubieras salido del Surbo y nos estaríamos perdiendo este lo que han hecho hasta ahorita Igual y no, ¿eh? Igual lo hubiéramos encaminado en otro pedo porque siempre cuando estábamos así como el gordo tú y yo y el güero pues sí estábamos en completamente otro otro Era otro pedo, ¿no? Sí De hecho siento que han sido como tres momentos uno fue el del Steel Jaguar que teníamos otra onda diferente Las alineaciones del Deep Football pues igual es el Survival MK1 MK2 MK3 no sé si después llegue a ser un solista o nada más o algo así puede ser o así ya ya cambie a rock urbano el pedo y ya no sea necesaria la batería un pedo así Yo creo que le va a pasar como a Lulber así va a acabar haciendo como escorridos rebajados o algo así y ya Cierreño 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 norteño banda ¿no? survival norteño banda aprovechando que entró el gordo que nos cuente el origen ahora de las palabras del gordo el origen del surgo yo ya conté una versión esa noche de septiembre de 2009 pues como salió aquella lejana noche que se terminó en tu antigua morada ¿no Eddy? sí pues no sé yo recuerdo que era era un tributo una tocada tributo a transmetal donde Checo se echó unas canciones pero yo me eché una o tal vez solo fui a tomar no me acuerdo y Eddy tocó con su banda tocó con 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 estos chavos que le daban al power metal que no me acuerdo cómo se llaman el chiste es que pues ya Eddy lo lo conocía un poco por otros amigos de Guajuapan lo topaba de vista y tal vez nada más y empezó a tomar y se molestaron mucho sus sus compañeros de banda porque estaba algo borracho y lo dejaron entonces pues decidimos seguir tomando y al calor de las copas y y acá y allá estuvimos traticando de de por qué no unirnos y hacer una banda ¿no? ya que teníamos como influencias similares en ese momento y de ahí pues dijeron no pues vamos a mi casa y pues vamos y yo pensé que que solo eso iba a quedar en una peda pero yo también yo creo que entre semana ¿verdad? fue como un miércoles o algo así y yo estaba y el fin de semana ya estábamos ensayando y pues de ahí para real fue muy rápido no no fue ni planeado realmente ¿no? sí pero lo que lo que les decía que yo venía de así de bandas así medianonas y ya cuando cuando estuvimos cuando armamos este pedo como que sentía así como no mames o sea esto un levantón ajá yo dije esto es esto caro esto es esto es lo que yo quiero sí a huevo a huevo sí sí me gustó por primera vez en mi vida me sentí importante parte de algo ¿no? parte de algo de una maquinaria bien engrasada sí sí a huevo es que todo todo estaba chido salía fluía todo en ese momento no era difícil solo solo decíamos no pues pues vamos a sacar este cover y pues órale pues así y ya está y una caguama y ya sí sí hace rato Eddy con todo la primera vez que tocamos ¿te acuerdas? no me acuerdo ¿dónde fue eso? aquí por cinco señores ¿cuándo fue a quién? aquí por el cuna del crimi ¿te acuerdas? Boris descontó un carnal saliendo del toque no esa fue aparte güey no esa vez gordo tocamos era como un descampado era por acá por cinco señores este tocamos dos veces ese día acuérdate tocamos en esa tocada y luego nos fuimos al baritono así acabamos y ámonos con anavanta o algo así algo así entre anavanta entre anavanta como se llama interpuesto y alguna otra banda ya éramos clientes ya hasta casi amigos poco faltó para que fuéramos a sus casas como tamazulapan y interpuesto como mil veces fueron ¿no? ya les conté hasta creo que en Puebla también los topamos o no me acuerdo de dónde fuimos con él y los técnicos nos dijeron oigan chavos ustedes los conocemos de algún lado ¿no? y estamos en la mesa acá echando unas caguemas ¿ves? porque nos vieron como nos reconocieron ya dijo René la parte por qué salió de Survival o no no dijo esa parte no lo he dicho ahora dinos porque ya Eddie ya nos dijo que por una pompi que no sé qué que no sé cuánto pues son situaciones similares ¿no? empecé a trabajar bueno yo iba trabajando trabajando en la noche y era más notoria mi ausencia en los ensayos y pues había que pagar renta había que comer y pues realmente la banda no no daba para eso ¿no? entonces pues hubo que elegir también entre subsistir o no ¿no? y aparte de eso pues en ese entonces recuerdo que me había vuelto a accidentar y se conjuntó todo entonces no es como algo algún es no es como una razón en sí sí fueron varias razones que se conjuntaron para que eso pasara ¿no? huevo está chida aprovechando ahorita que mencionaste la palabra accidentar ¿cuántas veces te has accidentado amigo gordo? sí tres veces tres bueno no sé si si tocó el tema este checo hace rato pero parte del nombre de survival fue por este fue ajá por el pedo de nuestros constantes accidentes este de motocicleta pero ajá primero cuando empezamos eran accidentes más pequeños o más tal vez debidos a a nuestra experiencia tal vez o a la estupidez de los camioneros o ambas cosas o al alcoholismo pero pero eran eran pequeños ¿no? bueno ustedes la libraron quedaron bajo un camión ya me acordé tú y checo ¿no? sí a ver que nos cuente checo ese suceso de nuestro accidente no recuerdo bien la fecha fue en diciembre pues bueno íbamos por el ensayo ahí todavía le pegábamos con el gabo allá en donatil ¿cómo se llama ahí? y pues íbamos para el ensayo y pues todo chido pero no íbamos pedos no iban para el ensayo iban apenas a ponerse pedos apenas en eso andábamos pues hay una parte del camino en el que es de doble circulación y un bus va de nuestro nuestro carril y nos impacta de frente ¿no? este yo del madrazo pues salgo volando pero el que sí se fue abajo del de las ruedas con el bus pues este güey de Eddy ¿no? este güey hasta salimos en el periódico ¿no? chico no madre Simón salimos en el periódico decía los hermanos López salvan la vida de milagros yo tenía ese periódico pero lo perdí güey quién sabe dónde vengas ahí fue que nos hicimos los hermanos López ¿no? ajá ya ahí fue que nos hicimos los hermanos López ajá porque resulta que los dos somos López entonces cuando ya llegó el pinche de tránsito y nos tomó los datos pues Edgar López y Sergio López ¿no? Sergio López pues son hermanos ajá y así pusieron así pusieron aquí la así pusieron en el periódico también en el periódico así salió hermanos hermanos salvan la vida de milagros dice ¿no? decía ah bueno y derivado de todos estos accidentes y de que de todos salimos con vida este y en parte por lo que decías de este de lo de Pancho ¿no? que le gustaba el el esta banda que se me olvida el nombre ¿cómo se llamaste? Assault Assault que el el grupo se llamaba Survival in the Streets no el disco el álbum el álbum el álbum es Survival in the Streets y de hecho tocábamos ese ese cover ¿no? Gordon se empezó pero no no recuerdo que se haya tocado solo se empezó a sacar sí lo tocamos como tres o cuatro veces ahí fue donde lo tocamos ahí donde dices que el Boris se fue a partir madres ahí esa vez lo tocamos esa vez vino Black Tormand y Sarcoma ajá ya 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 me acordé si no ¿cómo fue que Sarcoma? sí ya me acordé que reventó reventó un vato que le estaba pegando a su vieja ¿verdad? este güey yo apenas conté esa historia pero conté conté lo que quise me inventé hacer una realterna pues solo debe haber el inicio de que le pegó una persona y por qué le pegó y ya el relleno no importa es lo mismo el chiste que tiró dientes el pinche Boris pero sí y en ese entonces llevábamos la de Antrax llevábamos la de Antrax esa la de Assault llevábamos la de Toxic la de Megatón ahí tocamos la de Megatón ahí en esa tocada ya no me acuerdo que otra vez pero traíamos como 6-7 rolas la de Megatón era la de Minimus de Tocic ¿no? ¿qué? ¿es la única vez que se tocó esa de Toxic o fueron más? no fueron más la de Megatón fue ahí y en otra fueron así como dos veces nada más que se tocó pero la de Toxic sí la tocamos varias veces sí era una parte de ese del CD 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 hasta capaz que ya llevábamos Chainsaw Demon ¿no? ¿no? ¿verdad? eh... ya ya la esta se sacó casi desde el principio ya tocábamos Chainsaw Demon estaba recordándolo otra vez que si si el demo que sacó que se pintó con Café Eddie ese demo que era de la grabación de Steel Jaguar o era como una grabación más casera no esa esa grabación esa serie de grabaciones las hice yo este en el ensayo con un aparatito que compré una mamonería que compré en la Falluca el que se mojó wey porque lo ponía yo afuera y grababa bien perrón wey grababa chido pero afuera porque adentro no se había chido no se había animales entonces una vez lo puse afuera para grabar y llovió wey que se moja y se lo llevó su puta madre y ahí acabó ese dispositivo grabatorio y de esas grabaciones hice edité el demo este en una canita blanca con café eran como 20 copias nada más son 20 copias esa duda tenía porque como grabamos también de forma casera los splits yo no recordaba como se había grabado el demo pero si recordaba que era una grabación más muy casera muy austera y que después se sacó el promo que ese ya llevaba las tres canciones del split así sucedió si pero está muy buena esa canción de Chase Odemon la he estado escuche últimamente y como que ya ya traía finalmente lo que lo que ahora es el sonido survival también como que desde el principio era lo que se quería pero como tu voz también se prestaba para otras cosas pues le entrábamos parejo la que tenía mucho éxito también era esta la de Vera Waitz ah si esa la de Vera Waitz si 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 es que originalmente el split la empezamos a armar con con Elvis ajá si ahí es es algo que no entiendo toda que no no me acuerdo y no comprendo que ajá que hay unas rolas que las cantas tú y también las canto yo es que tú grabaste el EP y en el EP venía pues Phil the Call of My Seal Vera Waitz venía la de la del hechicero ¿cómo se llama? Frix ajá la de Frix ajá y no sé qué más traía pero después se 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 regrabaron ajá en el álbum se regrabaron incluso hay un una prueba del álbum también hay perdida que se grabó con turval que trae que trae la de la de Red Streets que nunca se ocupó tampoco y había otra igual parecida aparte de esta sí como trae las que se 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 grabó en vivo ahí en las canteras cuando se presentó el este ya guap si no tienes entonces lo que se grabó cuando quemamos un ampli hay más de survival cuando quemamos un ampli bueno quemé un ampli si survival nos ha dado muchas experiencias bastante chida si es la considero mi alma mate pues creo que ya terminamos con lo lo planeado del surbo ya tenemos como 10 minutitos para temas de actualidad este fue casi un programa edición especial survival porque estuvo muy interesante si ya yo me acabé volviendo aquí surbo mira ya no soy hijo de mezcal espectacular hubo una transición de hijo de mezcal luego surbo otra vez otra vez pasar a los temas de actualidad yo creo que podemos hacer las recomendaciones y empezamos con nuestros invitados recomendaciones musicales la prisma de japon el disco de second duke de 1979 rock jazz está muy chido se los recomiendo en la portada viene un paisaje con unos cañones de un lago increíblemente precioso entonces está muy chido de japon de 19 ¿cómo se llama dices? prisma second duke second move más como no más más yacero más concreto en el jazz ahora más o menos igual algo así rock y viajado en la parte yacero ya estoy escuchando este ya te neto no lo escuchaba se llama latinos y metálicos es una compilación de bandas ajá de bandas latinoamericanas de avanzada metálica trae cosas muy buenas es del ochenta y ochenta y nueve y tiene cosas muy chidas que se hacían en ese entonces recuerdo una banda con su matunes viajaba entre los progresivos banda mexicana y un disco muy bueno ellos se llama intolerancia fue grabado en una casa no este así oye el ruido de la lluvia porque se tocó una temporada de lluvia entonces se oye grabaciones incidentales muy buena banda que no fue muy valorada en ese tiempo en los noventa muy buena y ese disco sobre todo se llama intolerancia muy chido con su matunes es un disco intolerancia yo estoy escuchando una banda alternativa de Australia que se llama Last Dynator y recomiendo un disco que se llama In A Million Years que es del 2012 es alternativa a la onda ahora si que es un roxito agradable para comer digamos yo esta semana comando chandeando hasta tarde me pongo a hacer algo más relax y más estoy escuchando a Meiko Kaji es una cantante japonesa no sé si han visto las películas estas de Kill Bill en las partes laos las mete Tarantino esa es Meiko Kaji está muy chido muy tranquilo lo canta muy chingón esta burra me late muy chingón y queda así como el del aniversario sin temas de actualidad si sin temas de actualidad ¿cuáles son las anécdotas? me acordé de una anécdota ahí en el Bolívar ahora que fuimos en diciembre del año antepasado que ya tocamos y me topan unos vatos ahí cerca del baño y bien sacados de pedo me dicen ¿y ustedes qué pedo? ¿de dónde vienen? ¿qué pedo? y ya no sé qué les dije como que no les hice mucho caso y ya de salida me vuelven a topar ¿pero qué pedo? ¿ustedes qué pedo? ¿por qué son? ¿por qué se oyen tan perro? le digo es que somos los hijos de los Acosta y se oyen si quedan pendientes los hijos de los Acosta y como cuando traemos bigote y así la greña como que dijeron ah no mames sí creo que sí han de ser ¿no? íbamos redes peinados ¿no hombre? nosotros igual tenemos una anécdota chistosa cuando fuimos a cuando fuimos a ah bueno yo iba a contarla de cuando fuimos a Zelaya el este se nos acerca un vato y nos dice yo creo que ustedes cuánto cobraron por venir a tocar y le dijimos no pues nosotros ya le dijimos no le dijimos una cuota no le dijimos que eran 113 mil pesos y el viaje y nos dice bien espantado el carnal wow dice yo la neta me habían dicho que cobraban 10 mil baros saca saca le hubieras dicho ah no sí ah no sí 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 ya me acuerdo ¿dónde es ese bar? sí 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 cobramos eso le hubieras dicho sí hubiera quedado otro barco nosotros nos dio mucha risa en el momento cuando nos lo dijo porque no lo pudiamos creer pues que tenían esa esa idea pues del de la banda ¿no? del proyecto o de la escena también como que las bandas así se así viven ajá así viven pues ¿no? pero pues yo me acuerdo de la vez de Guajuapan que salimos así el checo y yo así bigotados y ya listos para tocar y se nos acerca una morrita así bien emocionada y nos dice oigan me puedo tomar una foto con ustedes pero así emocionada ¿ves? y yo le dije ¿pero qué? ¿o qué? pero ya pero ya posando pues ya agarramos ya echándonos el ojo para la foto ¿no? ¿pero por qué o qué? dice no pues que no ustedes son los del Aragán y es que el Aragán tocaba igual eso eso es muy bueno eso sí lo digo saben que ese día cuando estuvimos con Hexenbeast les dije que iba a contar una anécdota de ahí de Tamazulapan y ya de eso me olvidó y ya no conté ni madre este y la anécdota era que ahí en Tamazulapan cuando tocamos ahí creo que fue en 2010 ¿no? checo la primera vez que tocamos en Tamazulapan que iba íbamos con el Boris todavía así el Boris y iba el bloque este de bandas que andábamos ¿ves? los que grabamos con el Thorvald la tocada este se presentó interpuesto esta banda de Urbana ah bien y ves que nos sentaron a cenar ahí todos juntos que no sé quién se tiró el agua encima ¿fuiste tú checo? yo me quemé los huevos con el caldo ah sí ah bueno y estaba yo sentado junto a un Ruco así pues un Ruco rockero ¿no? y yo estoy acá entrando le chido ¿no? a la comida y este güey me empieza así como que a hablar ¿no? y yo así de ah no y pero este güey se saca de pedo de que yo lo mandara a la verga ¿no? y me dice no mames no sabes quién soy y yo así pues no no y dice soy el cantante de de interpuesto y yo ah mucho gusto yo soy el cantante de Survival y dice claro como que estás en puto ¿ves? este pendejo ¿qué? si pues a mí me vale ver ¿qué? 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 ¿de su...? ¿qué? ah pero si si quieren apantallar ajá pues para empezar esa madre ni me gusta el picture bueno pero yo así me estoy intrigado como que tema me van a tratar el día de hoy pues hablamos de pura mamada uno que uno que mira uno que de plano el licenciado Cantinas está un poco triste cabizbajo ya se puso a tomar otra vez es que se nos murió el dueño del Pollos Bar si cierto si pues por esa pérdida de don Joel Leiva García está de luto ahorita porque se nos fue el señor don Joel Leiva García el dueño del Pollos Bar yo fui una otra vez el precopio fíjate que yo en mi caso yo era más de ir a acá con las madres y pues ya se nos murió también pues la verdad es que ahí sí yo no era fan no, no era fan más bien no era acido ni siquiera del Pollos lo tope una vez nada más pero la poblanita sí era un poquito más acido porque tienen unos desayunos bien ricos entonces cuando vivía ahí me la pasaba ahí casi diario también íbamos a hablar del grito impresencial ah ni lo vi fíjate yo un ratito pero me eché un ratito el streaming del Strike Master nada más pero nunca supe ni siquiera que iba a haber grito ajá con eso es que pusimos el grito viendo el streaming del Strike Master estuvo bueno estuvo buena escucha una rola la verdad está rifado y pues es lo de la rifa del avión presidencial la rifa la rifa del avión sin avión que ganaron más del 75% de boletos de Niro algo así pero sí ganaron según ganaron cuatro hospitales y aquí en Oaxaca hubo varios ganadores también sí hubo como tres personas que ganaron Simón sabía que tenía que comprar qué día va a ser qué día va a ser el streaming del Subbo para lo del el sábado lo de esta cosa del Moshfest ¿no? el sábado el domingo nos lo chiquamos y cómo armaron ahí la grabación con el con el este Luis ¿no? con el Sonoras con el Tor con el Charro ajá con el Charro ajá y fuimos a conectar fuimos a nos contactamos con este Carnar de Sonora con el Record sí ya hicieron uno similar ¿no? así en tu casa en la casa de Keljo hicimos uno sí un streaming en vivo directa pero sí se ve que va a estar más pro este ¿no? la multicámara sí este es multicámara este Amplis Amplis echamos una rola nueva en este en este set para que sí algo nuevo vienen vienen rolas de todas las etapas casi ¿no? este redes sociales de Survival ¿dónde los encontramos? sí en Survival Survival Oaxaca este ¿cómo está en Facebook? pero si le pones en Google Survival Oaxaca seguro se salve en YouTube Survival no tenemos Bandcamp aún ¿cuál es el otro? Instagram tampoco pero ya va a ver ni Twitter nada pero sí estamos próximos en el medio de si ¿snarchar? ¿no? TikTok si tienen TikTok es un saludo a Zumpango sí como no a nuestros hermanos también de paso a los carnales de Nuclear Black ¿cuándo vamos? lo que le da ¿por qué ir otra vez a Zumpango? me gustó fíjate me gustó el pueblo sí está chingona la laguna que huele a caca no era nada güey no vamos a ver nada güey no ¿cómo no? sí dimos una vuelta ¿no? a mí donde bueno donde me la fiera el canoa que igual no había nada pero el trato era de 10 litros y litros de pulque de excelente calidad oye en Zumpango igual el pulque va pues muchachos esto fue los tipos del mezcal edición especial de los del décimo aniversario de survival onceavo onceavo perdón perdón con un buen invitadaso el señor René por favor despida el señor René cámara chido chido pásenla chido a todo relax con este pedo de la pandemia tranquilos no pasa nada chido banda chico a la hermosa hay que mandarle saludos ¿no o qué? de huevo chico saludos a la mi chico chido gracias que pase saludos a los hijos de mezcal a gordo que nos acompañó también ahorita mosa como no a la hermosa chico 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 como la evolución musical y letrística el desmadre de chilero al a la locura no pero bueno ya en otra ocasión lo platicaremos gracias solicidades siganle dando carnales saludos a Eddie pues saludos a todos a todos los que están escuchando gracias a survival gracias a rené por haber aceptado la la entrevista muy buena entrevista la neta está muy chido éxito muchachos igual éxito para rené en todos los proyectos saludos carnalito pues si nos vamos a ver espero que que nos echemos alguna chelita en uno de estos días y pues saludos a todos quédense en su casa recuerden nos vemos la próxima va Cedí ya pues bueno amigos esto fue hijos del mezcal nuestro episodio número 4 gracias al surbo gracias chico gracias 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 gordo pues gracias nos vemos la próxima semana cuídense y usen cubrebocas y usen condón saludos carnalito nos vemos ahora pues pues ya está gracias a todos saludos 11 años de su audiencia los que también no van a ver esta transmisión y pues aquí estamos 11 años y los que vengan a huevo otros 10 otros 20 órale pues chido chido nos vemos de aquí 8 días felicidades a los 3 cuídense mucho chido 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 Gracias por ver el video.